¿Qué pasa con la cobertura de las actividades? 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 ¿Ha aumentado el número de quejas? Sí, tuvimos 1.129 quejas. Por lo general, anteriormente era muy difícil pasar la de 800 o 900. Y esto se debe decir a que hemos salido de Durango. He sacado a la comisión, he trabajado con mi equipo fuera de Durango Capital. Porque vuelvo a decir, los derechos humanos son para todos los 39 municipios. Alcanzamos únicamente 21 municipios que estuvimos reiteradamente viajando a ellos. No nos alcanzó todavía por el tiempo. La idea que comentaban, si queremos, hemos planteado al Congreso una nueva módulo, una cuarta visitaduría que fuera en Santa María del Oro para darle cobertura a los municipios del norte del estado. Tenemos 20 recomendaciones, de esas cuales 9 recomendaciones son a la Fiscalía, 3 a la Secretaría de Salud, 3 a la Secretaría de Ciudad Pública, 2 a la Secretaría de Educación, 3 al municipio de Durango Capital y 1 al municipio de Nombre de Dios. De las cuales 19 quejas han sido aceptadas. Tenemos una que no ha sido aceptada, que es la Secretaría de Salud. Ya hablé con el nuevo titular y creo que hay la intención de aceptarla esta. Y si no, yo tendría que ser lo conducente de turnar el asunto al Congreso.